¡A huevos! Tienes ganas de cantar un segundo a cabrón Dicen la voz de la banda No soy un momento sin ver No soy un momento No soy un momento sin ver Los que no se lo saben Ahí van a palizar las litritas Como karaoke No soy un momento sin ver No soy un momento sin ver Muchachos Esta se la vamos a dedicar a toda esa banda Que ya se fue para el cielo Ahorita van a aparecer una serie de amigos que ya se fueron Y a manera de homenaje Les vamos a cantar bien fuerte Esto es la serie No soy un momento sin ver No soy un momento sin ver Que soy un momento sin ver A ver muchachos Y los de atrás que onda Los de allá arriba que perdon Que onda No se dan los borrachos, no se dan los borrachos Toda la banda, como se quisiera que se escuchara Hasta México No se toquen mojada ¡Viva! A ver, ahora sí Se las voy a poner aquí Para que se inspire No estoy muerto sin ti No estoy muerto sin ti Pero sé que se las vi que es para ti ¡Viva! Blanco y rojo ¡Viva! Por México, muchachos Por esa banda que murió en los terremotos El 17 dice No estoy muerto sin ti ¡Viva! No estoy muerto ¡Viva! 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 Por esa bandida que está en el cielo ¡Viva! 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 No estoy muerto sin ti ¡Viva! 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 ¡Gracias!